Como ya les había mencionado, tenemos la participación de la Universidad Continental en este primer bloque y allí tenemos el tema que nos va a conceder el ingeniero César Vera Vázquez, el tema de realidad virtual. Y vamos a dar lectura sobre su perfil profesional. Él es ingeniero mecánico con maestría en termosciencias, con especialización en PMI, experiencia en industrias y proyectos de innovación. Docente de la Universidad Continental, ganador del concurso de innovación de buenas prácticas docentes, Universidad Continental filial en Arequipa. En dos ocasiones, con los temas, metodologías, STEM más A, aplicado a animaciones de pizarra virtual para alumnos de noveno ciclo de ingeniería mecánica, asignaturas turbomáquinas en el año 2020. Aplicaciones de realidad aumentada en la industria para sistemas de bombeo y cálculo hidráulico en el curso de turbomáquinas en ingeniería mecánica en el año 2022. Tenemos allí la foto de César Vera Vázquez. Nos está concediendo su correo electrónico para que ustedes puedan mantenerse en contacto con él. Y de esta manera puedan ustedes lograr algún convenio, un tipo de asesoría, alguna guía, algún instructivo para que ustedes puedan aplicar la realidad virtual en sus instituciones educativas y de esta manera mejorar la educación en todas las regiones del Perú. Así es que le damos una calurosa bienvenida al ingeniero César para que nos pueda deleitar con su presentación. Muy buenas tardes, César. Tienes el control de la sala para poder escucharte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es César Vera. Yo soy docente de la Universidad Continental. Yo soy, como bien ha dicho Hardy, soy ingeniero mecánico. Tengo una maestría en termosciencias y soy docente universitario ya hace más o menos unos 5 a 6 años. Yo radico en la ciudad de Arequipa. Cabe resaltar que nosotros, junto con Natalie, también somos docentes de la Universidad Continental Filial Arequipa. Y constantemente estamos tratando de hacer innovaciones con respecto al rango tecnológico y a las expectativas tecnológicas que nosotros podemos tener con respecto a nuestros alumnos en diferentes carreras, en diferentes tipos de campos de acción. Personalmente, yo siempre he pensado de que, así como el conocimiento, la tecnología tiene que ir de la mano junto con el crecimiento del alumno y también con el crecimiento del docente. Dentro de mi experiencia en el campo de la ingeniería, dentro de mi perfil profesional, yo he tenido muchas opciones dentro de mis estudios de posgrado y algunas especialidades que tengo dentro de la industria. De poder ver cómo es que se desarrolla y cómo es que se va adelantando el desarrollo de la tecnología. Y muchas veces la tecnología avanza tan rápido que no nos da tiempo como para poder pensar, poder medirnos y mesurarnos y ver qué tipo de tecnología se puede aplicar y qué tipo de tecnología se puede enseñar para que nuestros alumnos, tanto en universidades como en colegios, puedan llevarla de la mano, o sea, que sea algo directamente expresivo para ellos, directamente normal. Debido a la tecnología, a las aplicaciones, a los smartphones, a la realidad aumentada, a los videojuegos, nosotros estamos atravesando una época en donde nuestros mismos alumnos, alumnos son tecnológicos nativos, ¿sí? Quizás a nosotros como profesores o como docentes a veces nos cuesta un poco ver cómo es que la tecnología está avanzando tan rápidamente, pero nosotros tenemos que ir a la par. Debido a eso es que nosotros, hablo de nosotros porque junto con mi colega Natalie siempre estamos trabajando ideas de innovación en la universidad continental. Nosotros tenemos un concurso internacional. Nosotros tenemos un concurso interno, si me permiten presentar. Nosotros tenemos un concurso interno. No sé si se puede ver mi presentación. Y por favor, si lo pones en modo presentación para poder verlo en pantalla completa. A ver, un momento. Y si hubiese audio, compartir con, incluir el sonido del sistema, por favor. Ya. No sé si se puede ver mi presentación. Me avisan, por favor, si es que se puede ver. Lo vemos todavía en. En PowerPoint. Ah, ya. Ya. Sí. Ahora sí. Ahora sí la pueden ver. Ahora sí. Muy bien. Entonces, tengo una presentación que voy a combinar con alguna presentación de videos. Como les indicó, nosotros en la universidad continental trabajamos con un encuentro específicamente de innovación y buenas prácticas docentes. Se da daño a año. Y lo que yo más o menos quiero mostrarles es qué fue lo que yo presenté esto. Específicamente esto fue el año pasado. Y tuve la oportunidad de concursar con varios docentes, colegas míos, y poder ganar este encuentro de innovación y buenas prácticas docentes. Lo que yo les voy a presentar más o menos es un trabajo de un año. Específicamente, prácticamente todo el 2022 estuve trabajando con esta idea de realidad aumentada para poder mejorar la calidad educativa dentro de los cursos en ingeniería que dicto actualmente. Específicamente, el tema con el que yo estuve trabajando era la aplicación de la realidad aumentada para un sistema de bombeo y cálculo hidráulico en el laboratorio de procesos en un módulo que fue recientemente adquirido por la universidad, que es el FM05. Este módulo fue adquirido el año pasado debido a que la universidad estaba atravesando un proceso de acreditación. Entonces, nosotros dentro de la Facultad de Ingeniería tuvimos acceso a diferentes tipos de módulos de laboratorio para poder realizar nuestras prácticas. ¿Ya? Dentro de eso, el que les habla es docente de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental. Siempre hay algo que nos tiene que inspirar, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene que inspirar o qué es lo que nos tiene que importar, no? Bueno, específicamente yo saqué este tema, ¿no? Que si se limpiaran las puertas de la percepción, porque nosotros como seres humanos, nosotros percibimos en tres dimensiones, ¿sí? Tenemos alto, ancho y longitud, ¿sí? Nuestra percepción en 3D siempre tiene puertas, o sea, siempre tiene puertas, tiene ventanas, tiene definido un espacio, ¿sí? Nuestra percepción. Pero si nosotros rompiéramos esas ventanas, abriéramos las puertas de la percepción, todo nos parecería infinito, como es, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre pensando en innovación, pensando en ingeniería y pensando un poco en abrir la mente, es romper un poco esas barreras de la percepción, ¿sí? Sacarnos la idea de que nosotros estamos encerrados y que no podemos ir más allá, ¿no? Nuestro límite como seres humanos siempre tiene que ser apuntado a la imaginación. Mientras más imaginación tengamos, nuestros límites se van a expandir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que nosotros tengamos mejores prospectos, mejor calidad de vida y siempre ir de la mano con la tecnología. Entonces, lo que yo quiero presentar es un concepto dentro de la tecnología que se denomina realidad aumentada. ¿Y qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada, se supone, es el cambio con la forma de interactuar con el usuario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cierto tipo de expectativa cuando nosotros interactuamos, cuando tenemos un trabajo, ¿sí? Trabajamos con nuestros smartphones, con algún celular, con alguna tablet. Siempre tenemos una forma de interactuar con las personas, ¿no? La conectividad, la tecnología y el desarrollo siempre han ido de la mano con la forma de interactuar de las personas, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos o denominamos como realidad aumentada, ¿no? Entonces, la realidad aumentada propiamente dicha, ¿sí? Es agarrar un objeto en 2D que nosotros podemos ver en una pantalla y sacarlo de esta pantalla en 2D y nosotros poder trabajarla, poder manipularla o poder operarla en tres dimensiones. ¿Sí? Porque nosotros somos personas en tres dimensiones. Si nosotros podemos hacer esto, estamos ampliando una dimensión más. Si nosotros ampliamos una dimensión más, en realidad aumentada podemos interactuar mejor con las cosas, ¿sí? En tecnología y específicamente en el área de la ingeniería mecánica, nosotros trabajamos mucho con planes de mantenimiento, con equipos de mantenimiento. Y la capacitación y mantenimiento siempre tiene que ser en campo, ¿sí? Ahora, motivo por el cual cuando nosotros trabajamos con realidad aumentada o trabajamos con sistemas que hacen de que nosotros podamos sacar la información del papel, llevarla a un objeto en 3D, darle animación y poder mostrarle al operador o poder mostrarle al mantenador cómo es que se hace un procedimiento de buena calidad utilizando las herramientas correctas con un proceso seguro y con una validación de método, nos estaríamos ahorrando mucho en capacitación y también otros aspectos que en mantenimiento se trabajan como poder entrar, por ejemplo, a una planta industrial, tener EPPs, pasar procesos de seguridad para que uno pueda entrar, validar algunos tipos de protocolos, etc. Entonces, este tipo de tecnología ya existe, ya se valida actualmente en las empresas y lo que yo quise hacer es sacar esta tecnología debido a que yo también soy consultor dentro de la industria y vi este tipo de tecnología, vi un desarrollador de aplicaciones de realidad aumentada y lo quise llevar al laboratorio que nosotros tenemos en la universidad. Entonces, en la universidad nosotros contamos con un laboratorio dentro del laboratorio de procesos. Es un módulo que tiene de código FM05 que desarrolla, que trabaja con sistemas de bombeo. Entonces, nosotros entendemos que un sistema de bombeo es una máquina, una máquina rotodinámica, una bomba, una bomba centrífuga que utiliza energía eléctrica para generar energía hidráulica y poder mover un fluido, en este caso agua. Entonces, debido a que este módulo era completamente nuevo, pasamos un proceso de capacitación y empezamos a trabajarlo, con los alumnos de la universidad, en el curso de turbomáquinas en noveno semestre. Y los chicos, bueno, estaban ahí haciendo sus laboratorios y yo saqué la idea de, como les digo, de la parte de la industria y traté de llevarla al laboratorio y se los puse como un reto. Les dije, chicos, acá nosotros tenemos un sistema de bombeo y yo quisiera que ustedes me hagan un instructivo de cómo es que se hace, cómo se desmonta este equipo. Yo he visto en tal empresa que ellos utilizan realidad aumentada a través de un código QR. Entonces, lo que yo puedo hacer es prestarme, debido a la amistad que yo tengo con los jefes de esa empresa, prestarme el módulo que ellos tienen y prestarme el código QR, porque específicamente las bombas centrífugas son prácticamente todas parecidas. Para que vean cómo es que se hace la proyección, cómo es que se hace el procedimiento de desmontaje. Es una cosa que nosotros vamos a hacer en tal laboratorio. Entonces, yo se los traje, se los mostré, les dije, chicos, esto se trabaja de esta forma. Y los chicos dijeron, les gustó mucho la idea. Y hubo dos chicos específicamente en ese grupo que, aparte de seguir la carrera, también tenían un dominio en programación. Entonces, uno de ellos me dijo, profesor, yo soy técnico en programación, yo hago este tipo de trabajos y me gustaría poder replicar la aplicación. Obviamente que dentro de la carrera, en el curso, en la carrera de ingeniería mecánica, nosotros no enseñamos programación, no enseñamos a desarrollar aplicaciones. Esto ya tiene que ver con carreras de programación, sistemas y otros tipos de carreras. Pero me pareció bastante interesante la idea y dije, si es que ustedes tienen la proyección de poder hacer eso, yo se los puedo trabajar como un proyecto final. Y yo les doy toda la información, todo el backup, todo el layout, de cómo es que se hizo esta aplicación dentro de la empresa, aprovechando mis vínculos y mi buena relación con los jefes de la empresa. Y podríamos hacer una especie de convenio con la universidad. Ya, entonces, quedamos de esa forma, seguimos haciendo nuestros laboratorios, ellos empezaron a trabajar con el módulo recién adquirido. Y es por eso de que se nos ocurrió la idea de mejorar el aprendizaje utilizando realidad aumentada, aplicado al módulo en el curso específico de turbomáquinas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros no, específicamente utilizamos una herramienta tecnológica que ya existe, o sea, nosotros no inventamos esto. Esto ya existe, vienen aplicaciones, vienen paquetes de realidad aumentada para diferentes tipos de cursos. Pero lo que nos diferencia a nosotros fue que dentro de la universidad, dentro del curso, dentro de este grupo humano, nosotros desarrollamos la aplicación. O sea, no utilizamos una aplicación que ya existe, o no pagamos una aplicación que ya existe. Nosotros encontramos la idea en la industria y la llevamos para la aplicación directa dentro de nuestro laboratorio y así poder mejorar el aprendizaje. Y específicamente, ¿por qué se desarrolló este trabajo? Porque siempre hay que vincular la parte teórica con la parte práctica. Muchas veces nosotros en mantenimiento, en ingeniería, en la parte mecánica decimos, para poder aprender hay que malograr. Y es bastante cierto, en realidad, cuando uno sale de la universidad y uno va a campo, y uno entra como practicante, como cadista, o como ingeniero junior, o lo que nos toque, siempre vamos a tener que malograr algo, entre comillas, para poder aprender, ¿no? Y es parte del proceso, es parte del costo de aprendizaje. Pero sería mucho mejor que tengamos herramientas como realidad aumentada o, en su defecto, como realidad virtual, para no poder entrar ni meter la mano directamente en un equipo, sino entrenarnos antes y desarrollar ya las competencias que se necesitan para poder hacer el mantenimiento, poder hacer procesos, y que no se malogre el equipo. Entonces, esto más que todo, viéndolo desde un punto de vista tecnológico, involucra mucho costos, procedimientos, y presupuestos dentro de la industria. Entonces, se desarrolló este trabajo viendo la necesidad que se necesita interactuar, la parte teórica de un curso de especialidad en la universidad, con la parte práctica y colaborando con la industria. Y, ¿qué fue lo que se hizo? Se desarrolló, pues, una metodología, que es el aprendizaje basado en proyectos, y se desarrolló el siguiente resultado. O sea, dentro del curso, una vez que ya se planteó el reto, lo primero que se tuvo que hacer fue el dictado de clases teóricas. A mis chicos les dije, antes de yo llevarlos a la empresa, ustedes tienen que ir con una idea de mejora. Entonces, tengo que darles las armas suficientes como para que ustedes entiendan cómo se desarrolla ese proceso, ¿no? Los sistemas de bombeo, los cálculos hidráulicos, las pérdidas hidráulicas, cómo se mejora, curvas de performance, etcétera. Todo eso encaja perfectamente en el dictado de clases del curso de turbomáquinas. Luego del dictado de clases teóricas, se utilizó, pues, el módulo FM del laboratorio de procesos, y ahí surgió la idea de desarrollar una aplicación que genere realidad aumentada específica para el desmontaje de la bomba de nuestro módulo. Entonces, la aplicación y desarrollo de este proyecto fue específico para el laboratorio de turbomáquinas de la universidad. Y esto fue tan importante para mis alumnos que ellos, inclusive, se presentaron para una selección de feria de proyectos de ingeniería. Cabe resaltar que la Universidad Continental, bueno, tiene varias sedes. Y este concurso se da en la sede principal, que es en Huancayo. Y fuimos el único grupo del área de ingeniería que se presentó a esta feria de proyectos. Y fuimos aceptados y participamos, ¿no? Específicamente los chicos, los que desarrollaron esta aplicación, se presentaron y generaron un paper que próximamente está por ser publicado en la revista Ingenium. Y también se hicieron una presentación en la final de la feria de proyectos de ingeniería con sede en Huancayo. Fuimos los únicos representantes de la universidad de filial Arequipa. Y después, bueno, después de esto, lo que hice específicamente fue evaluar los resultados finales y pedagógicos de la innovación. Porque una cosa es que yo les diga, ¿saben qué, señores? Entonces, vamos a presentar esto, sí, está bonita la aplicación, que sí, que se ve en 3D ya el desarrollo, ya no vamos a malograr el equipo. Pero otra cosa es que yo les explique cómo esto mejoró la enseñanza a mis alumnos, cómo es que mis alumnos tuvieron más tiempo, ¿no? Generalmente cuando tú tienes un curso en ingeniería, tú le desarrollas cierta cantidad de tiempo en tu casa para poder mejorar tus competencias. Pero los chicos dieron más tiempo específicamente para su proyecto, se sintieron mejor, sintieron que estaban haciendo algo. Y por ahí uno o dos ya está viendo este proyecto para presentarlo como idea de tesis. Estoy todavía en contacto con ellos. Como les digo, les estoy enseñando los resultados el año pasado. Y estos chicos ya lo están viendo como tesis. Dos chicos específicamente lo quieren presentar de esta forma. Y lo que yo quiero presentarles también es cómo es que hubo resultados pedagógicos finales terminando la innovación para que se pueda apreciar cómo se mejoró también el aprendizaje. Dentro de la parte del dictado de clases teóricas, se pudo apreciar que nosotros dentro del curso se dictaron clases tanto teóricas como prácticas. Específicamente lo que ellos tenían que tener el conocimiento era sobre cómo es que funciona una bomba rotodinámica, cómo se genera una aplicación de ecuación de Euler, el triángulo de velocidades. De ahí pasamos a la caracterización de bombas, curvas, el efecto de cavitación. Y con toda esta información, lo que hicimos fue hacer una visita técnica a la empresa para que ya tengan claras las nociones y poderles dar un formato específico de presentación de proyecto. Una vez que esto sucedió, nosotros utilizamos el módulo del laboratorio y desarrollamos, hicimos todos los cálculos hidráulicos. Dicho sea de paso, como les explico, este desarrollo fue el año pasado. Específicamente el año pasado que fue, todavía habían ciertos tipos de restricciones de COVID, por eso nos pueden ver ahí a todos con mascarillas, cumpliendo específicamente algunos protocolos que hoy en día ya no son tan rígidos. Debido a que el laboratorio era nuevo, también se tuvo que desarrollar nuevas guías de laboratorio. Este fue el primer grupo que en realidad tocó el módulo y sacó adelante la idea del laboratorio. Y una vez que yo les presenté la aplicación, los chicos quedaron asombrados y ellos quisieron hacer una aplicación propia para el desarrollo específico del curso. Entonces, lo que yo quiero presentarles ahora en un video es lo que ellos, no sé si se puede ver, es un video. Lo que ellos presentaron fue específicamente este video de aquí, que es Implementación de Realidad Aumentada. Implementación de Realidad Aumentada para Sistemas de Bombeo y Cálculo Hidráulico. Entonces, ellos hicieron este proyecto y trabajaron con este módulo. Este módulo que ustedes están viendo actualmente, este módulo de aquí, si es que se puede ver, es la aplicación de realidad aumentada de la empresa que yo adquirí y se las presenté por un día en el laboratorio. Sí, entonces, lo que hicimos fue hacer la aplicación directa dentro del laboratorio, si es que se puede ver, o se puede apreciar ahí el video. Se puede ver que cuando uno escanea el código QR, acá hay un código QR, cuando tú escaneas el código QR, el dibujo del módulo en 3D sale, ¿no? Entonces, es como que tú lo puedes palpar, lo puedes ver por fuera. Y esto fue lo que se les explicó a los alumnos y este es un video cuando ellos están haciendo, pues, sus sesiones de cálculo, haciendo su procedimiento de laboratorio, ¿sí? Y lo que ellos pudieron ver es ver el procedimiento de montaje y desmontaje. ¿Cómo trabajan las empresas? Específicamente, cuando uno escanea este código, identifica directamente el tipo de equipo que se va a desmontar o el tipo de equipo que se va a utilizar. Entonces, cuando se hace esto, ¿qué es lo que tiene que hacer el mantenedor, el equipo de mantenimiento? Antes de poder avanzar en el proceso, en el sistema, tiene que hacer un checklist de todas las herramientas que tiene que utilizar. Y es por eso que ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, hay una lista de que dice llave mixta de 17 milímetros, llave de vaso, una chicharra, comúnmente llamado como extractor de garras, un destornillador estrella, un martillo de goma, una llave de uña, un juego de llaves Allen, un extractor de garras y una aceitera. Si es que se cumple con todo esto, recién se puede pasar al siguiente paso. Entonces, ¿qué es lo que hace un mantenedor? Como les digo, este sistema lo saqué de una empresa para que los chicos vean. Ellos tienen que hacer primero todo el checklist de que tienen las herramientas. Cuando hacen el checklist de que tienen las herramientas, lo que hace es generar un proceso. Entonces, en la parte de abajo existen varios pasos. El paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Entonces, dentro de la aplicación, como si fuese un videojuego, una vez que se seleccionan todas las herramientas, se selecciona el paso 1. Y el paso 1 les indica qué es lo que tienen que hacer, parte por parte. Entonces, no sé si se puede escuchar ahí el audio. Ese es el audio. Es el audio. Es el audio. Entonces, si se logró escuchar, lo que se acaba de escuchar en el video es el procedimiento. ¿Sí? Muy bien, entonces. Muy bien, entonces. Entonces, como les seguía diciendo, una vez que se hace el proceso de elaboración del sistema, se valida y se llega a un punto de funcionamiento que se explica específicamente en el curso. Entonces, lo que se combina ahí es la parte de realidad aumentada con la parte de la explicación del curso, cálculo de performance en un sistema de bombeo. Y lo que ellos tienen que hacer es llegar a esto. O sea, no solamente es, digamos, ver cuántas herramientas tienen que utilizar, cuál es el proceso de montaje o de desmontaje. Y no solamente ver ese procedimiento, sino también validarlo. O sea, aprender el sistema y ver que los puntos de funcionamiento sean correctos, ¿no? Medir potencias, medir amperajes, medir voltajes, medir alturas. Y todo eso encaja perfectamente en el curso que nosotros estábamos desarrollando, ¿no? En el curso de turbomáquinas. Muy bien, ¿se puede ver mi presentación ahora? Así es, lo podemos visualizar. Ahí se fue. Ya lo volvemos a ver nuevamente. En pantalla completa, por favor. Ya. Ahora sí. Entonces, lo que les acabo de mostrar es el video del funcionamiento de la aplicación de la empresa que se llevó al laboratorio. Entonces, lo que nosotros habíamos entendido de esta aplicación era de que los chicos podrían utilizar este tipo de herramientas, pero desde cero. Ellos mismos hacer su propia aplicación. Ellos mismos hacer sus propios cálculos hidráulicos. Y ellos mismos evaluar su mismo punto de performance. Entonces, por tal motivo, ellos se bancaron en el reto de generar una aplicación, ya, de realidad aumentada. Entonces, dicha aplicación de realidad aumentada. Disculpame, César. Sí. Sí. Disculpa que te interrumpa. No vemos la presentación completa, sino vemos en el modo moderador con las dos ventanitas. Ah, ya. A ver. Por favor. Sí, otra vez compartimos la ventanita de presentación. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Muy bien, gracias. Ya, entonces, como les decía, los chicos hicieron su propia aplicación, ¿no? Después de darles toda la información, ellos generaron su propia aplicación y utilizaron dentro de ellos, como les había comentado, ellos tenían un par de chicos ahí en el grupo muy buenos que eran programadores. Y ellos generaron una codificación en Blue Sprint, que es más o menos un visual scripting que utiliza audios de ayuda para el uso de la aplicación, ¿no? Algo así como una programación utilizando diagramas de fases. Y ellos, dentro de lo que quisieron desarrollar y quisieron hacerlo específico para el laboratorio, generaron un código de inicio y un código de cierre de audio como ayuda del aplicativo, ¿no? Entonces, utilizaron el Blue Sprint Visual y generaron ellos su propia aplicación. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, lo trabajaron desde cero. Generaron su propio, hicieron su propio diseño de bomba, específicamente igual a la del laboratorio. Generamos todos los cálculos hidráulicos del laboratorio. Dicho sea de paso, hay que apreciar que el laboratorio era nuevo. Por primera vez estábamos trabajando el laboratorio. Se generaron tres ideas de proyecto para trabajar los laboratorios dentro de forma en bombas en serie, bombas en paralelo y de un sistema hidráulico complejo para cálculo de pérdidas. Y lo que lograron hacer, aparte de la aplicación, lograron generar todos los cálculos en laboratorio y lograron generar todos los procesos. ¿Y eso de qué sirvió? Actualmente, yo soy el docente del curso. Esa misma aplicación, yo la tengo en mi celular. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender que la primera aplicación no era mía. Era de una empresa, yo me la presté. La segunda aplicación, la que desarrollaron los alumnos, sí ya es netamente de la universidad. ¿No? Es un prototipo, ¿no? Por así decirlo, el 0.1. Esta aplicación fue desarrollada completamente diferente de la primera aplicación, utilizando otra herramienta. Y lo interesante es que los chicos ya la tienen en la aplicación, me bajaron el desarrollador y se la pasaron entre todos a sus celulares. Es como que tenían, no sé, una aplicación, ¿no? Es como que tenían el TikTok, el WhatsApp o el Facebook en su celular. Tú puedes abrir esa aplicación y simplemente con el escaneo del código QR de las bombas, se puede entrar y se puede planificar o ver toda la forma, toda la proyección del laboratorio en sí. ¿No? Entonces, imagínense ustedes que tengan un laboratorio X cualquiera, ¿sí? Así sea nuevo o antiguo. Si uno tiene, porque todos los chicos actualmente tienen celulares smartphones, todos. Si uno tiene esa aplicación en su celular y no entendió algo que el profesor le dijo en su época, puede entrar a la aplicación, puede escanear el código QR y puede ver qué parte fue la que no entendió del desarrollo del laboratorio. Es decir, desde la parte teórica hasta la parte de desmontaje, hasta la parte de cómo es que tiene que hacer los cálculos, utilizando qué tipo de fórmulas, qué tipo de conclusiones tiene que llevar exactamente todo y siguiendo paso por paso. ¿Ya? Y para eso quiero presentarles la aplicación ya terminada y desarrollada por los alumnos de la universidad. A ver si me permite un momento, es un video. A ver, un momento. Sí, no sé si se puede ver el video. Así es, sí, lo estamos viendo. Ya, esta es la aplicación MadiIn Universidad Continental. Realidad, realidad aumentada, 1.0. Entonces, lo que nos... Entonces, lo que ustedes están viendo, si pueden darse cuenta, la realidad aumentada cambió de coloración, ¿no? Este, el color del motor eléctrico es color rosa y todo lo demás es color inox, ¿no? Le dieron cierto tipo de luminosidad y brillantez. Y lo que están explicando es cómo es el procedimiento de desmontaje, que es parte de una experiencia de laboratorio. Sí. Y lo que pueden ver al finalizar la aplicación ya son los cálculos específicos, pero obtenidos en laboratorio, ¿no? Entonces, estos cálculos específicos obtenidos en laboratorio son tres, porque se desarrollaron tres principalmente. Entonces, lo que hacen mis alumnos actualmente es utilizar esa aplicación desarrollado por alumnos del semestre pasado y poder verificar si es que sus datos o sus cálculos coinciden con los datos que ellos obtuvieron. Y, de paso, este, les explica cómo es que se tiene que hacer todo el procedimiento de montaje y desmontaje utilizando ese concepto de realidad aumentada. Y, como les digo, este, esta aplicación, yo se las paso a mis alumnos y de el curso. Y todos los alumnos del curso tienen la aplicación ya en su celular. No, este, obviamente no está en Play Store, no la pueden descargar así, pero yo tengo la aplicación y específicamente a los alumnos del curso les doy la aplicación para que puedan utilizar su smartphone. Y en la, en el desarrollo del curso, no tengan ningún problema y puedan trabajarlo sin ningún problema. Sí, entonces, ellos mismos generaron esa aplicación. Y para ya estar finalizando, lo que nosotros hicimos fue presentarnos a el proyecto de ingeniería de la universidad, del principal proyecto, feria de proyectos de ingeniería de la universidad con filial en Huancayo. Nosotros como filial en Arequipa, como les digo, fuimos los únicos y los chicos utilizaron este, este mismo proyecto, lo presentaron, quedaron dentro de los 10 primeros. Bueno, había un, una, un total de como 200 proyectos dentro de la universidad. Si es esto, lo que les estoy enseñando es la carta, la, el correo de aceptación y la lista de clasificación. Ellos generaron un paper en la revista Ingenium, que es una, es una, es una revista de la universidad continental para desarrollos de investigación en ingeniería. Y ellos mismos hicieron un video de exposición final, ¿no? Y es el video que también les, les presenté, ¿no? Entonces, utilizar este concepto me sirvió prácticamente para trabajar todo el año pasado el, este proyecto de realidad aumentada y trabajarlo actualmente, ¿no? Entonces, ¿quién diría, no, de que el proyecto de unos alumnos dirigido por mi persona me iba a servir para poder seguir desarrollando contenidos en el mismo curso con otras promociones y así poco a poco ir creciendo con el desarrollo del laboratorio dentro de este curso? Ahora, la idea de esto dentro de, de la universidad, hemos conversado con coordinadores en ingeniería, es que no solo el módulo de turbomáquinas, el módulo de bombas que, que estaba a mi cargo, utilice esta tecnología, sino que todos los otros módulos también utilizan esta tecnología. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú compras un módulo para enseñanza de ciencias, muchas veces estos módulos a veces vienen con paquetes informáticos de realidad aumentada. Pero esta, esta tecnología ya está en nuestras manos. Existe personas que pueden desarrollarte este tipo de aplicaciones. Entonces, si tú compras un módulo, digamos, a menos, a menos costo, puedes desarrollar un sistema de realidad aumentada específico para el laboratorio. Y así como les digo, antes de que empiece el laboratorio o empiece la enseñanza, se descargan la aplicación y ellos mismos pueden ir haciendo el laboratorio según su ritmo. Porque lamentablemente todos los alumnos a veces no tienen el mismo ritmo. Eso es lo que nosotros hemos logrado en la universidad. Ya tenemos un pre-proyecto para que todos los módulos dentro del laboratorio de procesos, no solo de mi curso, sino de otros cursos, de sistemas mecatrónicos y ingeniería ambiental, también tengan y obtengan esta tecnología y que sea desarrollada enteramente por la universidad. Dentro de eso, les enseño algunos resultados ya a nivel cuantitativo y cualitativo del sistema de aprendizaje y de la mejora de aprendizaje. Dicho sea de paso, tuve pocos alumnos, son ocho alumnos en ingeniería. Somos así, generalmente los alumnos que llegan a finales de ciclo no son 20, 40 ni 60, sino 10, 15, ¿no? Solo los que logran llegar hasta finales. De los ocho alumnos, yo tuve un promedio de mejora de nota del 10%. Y en las encuestas, porque a nosotros nos encuestan como docentes, tuve un porcentaje de 12% de mejora en 12% de estudiantes satisfechos, justo después de la visita técnica y de la manipulación e interacción del software de realidad aumentada. Entonces, el aprendizaje mejoró, las encuestas a mi persona y a la percepción del curso también mejoraron, solo porque nosotros llamamos la atención del alumno utilizando una herramienta que nosotros no la desarrollamos, no la inventamos, pero sí la desarrollamos desde cero. ¿Debido a qué? ¿Debido a que la información y la tecnología siempre están de la mano con nosotros? Y también a la curiosidad misma del alumno, ¿no? A veces el profesor no tiene que hacer todo lo que se tiene que hacer en el curso específicamente, ¿no? A veces cuando tú lo retas al alumno, el mismo alumno te puede y nos sorprende. Muy bien, señores, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado en estos minutos de presentación. Bueno, entonces vamos a dar pase a nuestro siguiente expositor. Al margen de las circunstancias, de la situación que hemos vivido, pues ella está aquí con nosotros y vamos a hacerle la presentación oficial. Estamos hablando de la magíster Natalia Marina Tamayo Bolaños y vamos a dar lectura de su perfil profesional, pues ella es magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Católica de Santa María, abogada por la Universidad Nacional de San Agustín, conciliadora con especialidad en familia, es docente de pregrado en la Universidad Continental, anteriormente también en la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad San Agustín, docente de posgrado invitada en la Universidad Nacional de San Agustín. También es abogada litigante. Vemos allí su fotografía para que ustedes la puedan conocer en breves segundos. La van a tener en vivo y en directo. Y también nos está brindando su correo electrónico para que ustedes puedan mantenerse en contacto con ella y puedan formularle sus preguntas y que estoy completamente seguro que ella con mucho gusto va a dar respuesta a todas sus preguntas. Entonces, le damos la bienvenida a Natalia Tamayo para que nos pueda deleitar con su presentación. Muy buenas tardes, Natali. Adelante. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación para poder ser parte de esta feria de proyectos, de innovaciones en el Tecnotic 2023. No sé si me permiten compartir mi pantalla, por favor. Yo tengo una presentación elaborada en Genially. Permítanme identificarla. Como ya lo dijeron, efectivamente, el tema que yo traigo para presentar en esta oportunidad tiene que ver con la gamificación. No sé si se logra ver en pantalla. ¿Sí? ¿Lo podemos visualizar? Listo. A ver, ¿me confirman si se oye el audio? Sí, se lo escuchamos. Lo voy a pausar. Ahí no me lo dejo porque seguramente ustedes ya han identificado ese sonido con una serie bastante popular, bastante conocida, denominada Juego de Tronos. Bueno, en realidad a mí, personalmente, es una de las series que más me gusta y más me ha enganchado. Y año a año, porque ha demorado bastante en su emisión, he estado, pues, ahí pendiente de cada uno de los capítulos. La experiencia que yo les traigo en esta oportunidad es la de la gamificación introducida para un curso de derecho, específicamente el derecho procesal, en la Universidad Continental. ¿Por qué elegí esta metodología de trabajo? ¿Qué me llevó a tener esta experiencia de innovación? Y como bien ha referido mi colega César en la anterior presentación, a quien agradezco también sus palabras, constantemente tenemos la intención de innovar en nuestras clases. La idea de tener un docente que simplemente se pare delante de los alumnos, bien sea en un aula presencial o en un aula virtual, a través de la pantalla, y pueda explicarle los temas teóricos que pronto en mi carrera son bastante densos. Me refiero a gran cantidad de contenido teórico. No considero desde mi perspectiva que es la mejor alternativa, la mejor opción para que los estudiantes aprendan. Y es que realmente el docente que más sabe no necesariamente es el docente que pueda enseñar mejor a los estudiantes. Y esto lo he aprendido en la práctica y a duros golpes. Cuando recién empecé en la docencia, pensaba que era suficiente tener buenos conocimientos para lograr que mis estudiantes me entendieran. De pronto, en mi generación, fue la manera que me enseñaron, ¿no? Donde el docente explicaba los temas, uno tomaba notas, apuntaba y luego estudiaba para el examen. Pero de pronto, la generación ha cambiado, la gente ha cambiado. Y captar la atención del estudiante en esa forma de enseñanza ya no es tan fácil hoy en día como antes. Porque, por ejemplo, los estudiantes están expuestos a nuevas formas de tecnología, que, por cierto, les facilita la información de manera más rápida y ágil. Entonces, el estudiante está en clases, saca el celular y ya le llegó la información, está viendo las redes sociales, está de pronto viendo un video o jugando, ¿no? En algún juego que la red nos proporciona. Y, entonces, pensando en cómo traer la atención del estudiante, pero no solamente para el momento de la clase, sino también que se pueda aprovechar todos los beneficios que nos trae la tecnología, es que planteamos esta experiencia. Les cuento un poco antes de entrar en detalle que la Universidad Continental, donde yo laboro como docente de pregrado, nos trae constantemente cursos de capacitación para poder manejar diferentes, no solo tecnologías educativas, sino también metodologías de aprendizaje. Y una de ellas, uno de esos cursos que yo pude participar, fue el de gamificación. Yo pensaba anteriormente que la gamificación, pues, suena a juegos y hay que llevar juegos a la clase para que sea más divertida. Y sí, tiene que ver con eso. Y en mis primeros pasos, antes de llevar el curso, yo lo que hacía es buscar aplicaciones para, de pronto, mediante juego, donde ellos pudieran competir a través de preguntas y respuestas tipo Kahoot y otras aplicaciones, pudiéramos utilizarlo durante el proceso de educación, bien sea al inicio de la clase, al final, para repasar algunos temas, para que pudieran ganar puntos. Y yo pensaba que eso era mi explicación. Pero después de llevar el curso, me di cuenta que se trata de una cosa bastante diferente, de algo bastante novedoso. Y me hizo pensar también en el usuario, es decir, ponerme un poco a pensar, si yo fuera el estudiante, ¿qué me gustaría recibir? ¿Qué me gustaría esperar de mi docente en el salón de clases? ¿Qué experiencias podrían ser atractivas? ¿Y qué experiencias no necesariamente? De pronto, mi experiencia no resulte tan tecnológica como la de César Climente. Se dio porque evidentemente son carreras muy diferentes, ya que él lleva una carrera de ingeniería y en mi caso llevamos una carrera que tiene que ver más de pronto con las letras, como es el derecho. Sin embargo, es posible innovar con el uso de tecnologías, como por ejemplo, diversas aplicaciones que están a nuestro alcance, no son costosas, de hecho, todas las que hemos utilizado son gratuitas, para poder vincular la experiencia de aprendizaje del estudiante con las aplicaciones, con el internet, con el uso de la computadora, con el uso del celular. Y también, por supuesto, combinándolo con otras metodologías que bien podría ser, de hecho, en esta experiencia utilizamos el aula invertida, también utilizamos metodología de aprendizaje basado en casos, es decir, método del caso. Y todo esto nos ha llevado a importantes resultados que han cambiado la forma un poco de cómo hacíamos antes las cosas con bonitos resultados. Vamos a conocer un poquito más de esta experiencia. En primer lugar, nosotros identificamos las necesidades concretas que teníamos en nuestra clase. En nuestra clase son aproximadamente, pudieran ser 20 estudiantes a 40, dependiendo de cada ciclo. Específicamente, esta experiencia la apliqué en dos promociones. La primera promoción fue para el curso de teoría general del proceso, que fue el año pasado en la primera unidad a inicios, me refiero en los meses de marzo, abril, mayo, junio. Y luego, en una segunda oportunidad, ya en este año, de hecho, el día de ayer hemos cerrado una unidad donde hemos aplicado esta metodología con bonitos resultados también. Y las necesidades que identificamos en ambos grupos y que suele repetirse es la necesidad de que ellos participen de forma activa. ¿Qué significa esto? Que ellos puedan estar atentos al momento del desarrollo de la sesión teórica y que puedan preguntar, puedan responder a las preguntas que yo les planteo, puedan dar aportes que complementen la clase. Una participación activa. También que ellos puedan realizar trabajo colaborativo en clases. Esto quiere decir trabajos grupales, pero donde no se busque simplemente que uno haga todo el trabajo y los demás aporten poco o de pronto pongan a un compañero porque bueno, son solidarios con él, sino que en realidad todos den un aporte, bien sea en lo que investigaron, en lo que tienen más claro, en las ideas que pueden traer para desarrollar casos concretos. Porque lo que hacemos es vincular la teoría con la práctica. De nada sirve llevar un conjunto de conocimientos teóricos si estos no se vinculan con la utilidad práctica. También buscamos la resolución de casos con mayor calidad. Y es que no solamente buscamos una respuesta, no solamente buscamos que cumplan, por decirlo, con la tarea. Buscamos que esa resolución de la actividad tenga progresivamente mayor calidad. Que las respuestas no se den solamente por cumplir, sino que busquen un poco más. Que los estudiantes rompan sus propios límites, desafíen sus propias capacidades y vayan más allá. También otra necesidad es la revisión de recursos en el aula virtual. Y es que como les decía, mis cursos suelen ser con bastante contenido teórico. Y entonces es bien complicado utilizar las, en caso, en curso de procesal civil en este ciclo, tiene seis horas académicas, de las cuales dos son teóricas y cuatro son prácticas. Por lo que meter todo el contenido teórico en las dos horas que corresponde y luego dedicar efectivamente las horas prácticas a la finalidad que persiguen, es complicado. Por tanto, utilizamos la metodología del aula invertida para poder dar contenidos en nuestras aulas. Y la necesidad es cómo hacer que los estudiantes revisen esos contenidos. Porque en anteriores oportunidades o experiencias, se ve que el estudiante o no revisa el contenido, o lo hace de manera superficial, o solamente cuando de pronto hay algún punto o alguna nota. Entonces, ¿cómo hacer que los estudiantes comprendan que hay contenidos del curso importantes que se van a desplazar al aula virtual y que ellos tienen que revisarlo antes de ir a clase para que el espacio, el tiempo, que es un recurso tan valioso del aula, se aproveche en precisar contenidos, absorber dudas y, por supuesto, aplicarlo a la experiencia práctica? Y, por último, la necesidad de investigación. Es muy importante que el estudiante no se limite con los temas, con el aporte que, teóricamente, el docente pueda traer a clase, ya que nosotros privilegiamos algunos temas, los tocamos, por supuesto, adotando el sílabo, pero, por supuesto, que existe la posibilidad de profundizar en esos conocimientos. Y para ello tenemos diversas fuentes. Como ustedes pueden ver aquí atrás mío, los libros en mi carrera son muy importantes. Un abogado debe leer, debe estar actualizado. Pero también hay otras fuentes de información. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos en la biblioteca, en el Jardín de Información, un repositorio de recursos digitales entre libros que son ya en versión digital, que ellos pueden acceder desde el Internet, desde la comodidad de su casa, revistas, enlaces, entre otros, que es importante que ellos puedan acceder, porque están para eso, para que puedan complementar su formación y no solamente para figurar de pronto para un fin de acreditación. Hay que darle una utilidad a cada recurso que nosotros tenemos en la universidad. Entonces, la idea, la idea central de esta experiencia es que nuestros estudiantes, que están expuestos de manera constante, porque es parte de su generación, ¿verdad? Al celular, a la tableta, a la computadora. Y dentro de estos recursos, no solamente a las redes sociales, que les encantan, les apasionan, también a los juegos. Y siendo sinceros, yo les pregunto a ustedes, seguramente me responderán, que alguna vez, ¿no?, en alguna oportunidad se han enganchado con algún juego. ¿Qué nos atrae de los juegos? ¿Qué nos gusta de los juegos? Y no solamente de pronto de juegos en versión digital, sino también juegos en versión física, juegos de mesa, entre otros. ¿Qué nos gustan de los juegos? ¿Por qué nos sentimos enganchados siendo niños, jóvenes o adultos? Y es porque existen elementos del juego que nos tocan en lo más esencial. Por ejemplo, el competir, el querer ganar, el querer tener un reconocimiento, el ser líderes, el obtener beneficios. ¿Para qué juego? Para poder ganar algo. ¿Qué cosa puedo ganar con ello? ¿Y por qué me satisface? El poder pasar niveles, ¿verdad? Entonces, esos elementos que son los, por decirlo, ¿no?, átomos del juego, se pueden extraer del juego también para ser incorporados en clases en nuestras sesiones de trabajo. Efectivamente, los juegos son tan atractivos que muchas personas dedicamos horas, no solo minutos, horas de nuestro tiempo libre para poder obtener esos puntos, esas recompensas, el estatus y los premios y seguir avanzando. Hay juegos incluso que no tienen fin, ¿no? Piénsese en Candy Crush y otras experiencias. Entonces, es posible, como les decía, lograr también estos resultados, el estar conectados, el divertirse, el pasar un buen momento, trasladando esos elementos, esos átomos del juego a nuestras sesiones de clase. Pero para ello se requiere utilizar una metodología específica y, por supuesto, un diseño atractivo e innovador. Con esa premisa es que luego de haber llevado el curso de gamificación como curso de capacitación de la malla docente, nosotros llevamos una serie de cursos de capacitación, es que se nos proporcionó este canvas para poder generar justamente y ordenar las ideas para el diseño de la innovación. De tal manera que lo primero que planteamos fue el objetivo, ¿no? Y el objetivo es en qué unidad concreta de mi sílabo, nuestros sílabos tienen cuatro unidades, voy a aplicar esta experiencia de innovación. ¿Cuál es el objetivo? Es el resultado de aprendizaje, ¿no? ¿A dónde quiero llegar en esa unidad? Ese es mi objetivo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Entonces, puedo aplicar este diseño en una semana, en una sesión, en toda una unidad. En mi experiencia, decidí aplicarlo en toda la unidad. Vinculé con una temática específica que de pronto pensé, yo la conozco bien, me encantó, hay muchos fans de esta serie, de pronto mis estudiantes también lo son. O no siéndolos, pueden engancharse porque la historia es muy buena. Entonces, traje la historia de Juego de Tronos, la parte inicial donde el rey fallece, ya les voy a contar un poquito más adelante y generé toda esta idea, ¿no? Luego también utilizamos los términos de dinámicas, mecánicas, componentes, la estética, el perfil del jugador, para poder generar toda esta experiencia. Se trata no solamente de traer un tema a la clase que pronto alguien podría pensar, ah, es decorar el salón de clases. Y bueno, para un nivel universitario donde cambiamos constantemente de salones no va, pero sí va en traer una experiencia de sentirse parte de ese diseño, de esa historia y tener un objetivo ligado al juego, pero también a las sesiones de clase. De tal manera que empecé presentándoles a los chicos un poco de historia de este Juego de Tronos y utilizando esta misma plantilla con algunos elementos diferentes, les presenté la historia. Bueno, yo no les voy a presentar a ustedes toda la historia porque es un poco larga, pero sí les cuento que el Juego de Tronos, que seguramente que la han visto, trata de una historia ficticia en un continente ficticio que se llama Westeros, donde existen siete reinos. Estos reinos han sido unificados por un rey. Este rey, Robert Baratheon, sale de cacería y es atacado por un jabalí y fallece. Al fallecer empieza pues el tema de la sucesión, como en cualquier dinastía, pero el problema del sucesor es que se sospecha que es bastardo, no es su hijo. Su esposa tiene un hermano gemelo, mellizo, con el cual tienen una historia de incesto y este hijo, que es el heredero al trono, es justamente hijo del hermano, no es hijo de este incesto. Entonces, las diferentes casas, al estilo pues de la época feudal, que están sospechando esto, empiezan, y ahí viene un poco la modificación de la historia, a querer luchar por hacerse del trono de rey, despojando a este heredero. De hecho, en la historia original, este heredero llega a ser coronado como rey, pero luego fallece envenenado. Entonces, se pregunta quién va a ser el sucesor, quién va a ser el siguiente rey, y por lo tanto les planteo a mis estudiantes que cada uno va a conformar parte de una casa, y esa casa va a ir liderada por un señor, ¿no? Cada casa tiene un nombre específico conforme la historia, ¿verdad? Y entonces, nuestra aventura empieza eligiendo a líderes que corresponden a una casa. Voy a avanzar un poquito para que vean la forma en cual nosotros elegimos a ese líder. Preparamos justamente esta rueda donde colocamos, utilizando la herramienta de rueda de la SAR, que está en internet, es gratuita, la insertamos en nuestra presentación, y colocamos el nombre de todos los estudiantes del salón. Aleatoriamente iba saliendo un nombre, y este nombre iba vinculado a una casa. Entonces, este señor era, este estudiante se convertía en el señor de la casa. Y en la historia, les explicamos que el dios de los siete, que es el dios de Juego de Tronos, lo ha elegido para liderar esta casa. De tal manera que luego de hacer el sorteo, tenemos en atención a la cantidad de estudiantes, de pronto cinco, seis, siete casas. En esta unidad, en este año, hemos trabajado con seis casas en un salón, cinco casas con otro salón. Tenemos la casa Star, la casa Arryn, la casa Tully, Greyjoy, Lannister, Baratheon, la famosa casa del dragón, la casa Targaryen, la casa Tyrell y la casa Martell. Entonces, cada estudiante, en orden de la suerte, elegía qué casa quería representar. Y luego que teníamos claramente conformados a los señores de las casas, les decíamos muy bien, aquí están sus compañeros, ellos van a ser sus aliados, elijan sabiamente para poder conformar a los integrantes de su casa. Entonces, empezaban las alianzas para poder conformarse en los equipos y luego teníamos a los estudiantes organizados. Una vez que se organizaban los estudiantes, me permito retroceder, continuábamos explicándoles, ¿no? Ya conformados los equipos, cada equipo va a realizar un trabajo colaborativo. ¿Cómo es esos trabajos colaborativos? Y es que durante las cuatro semanas que dura nuestra unidad, ellos van a realizar, y aquí nuevamente avanzo, esta ruta de actividades. Cada semana, ellos van a realizar un caso, que es una batalla en donde se van a enfrentar, y por cada caso, dependiendo del resultado, y aquí aplicamos la metodología del aprendizaje de método de casos. La docente califica en esta oportunidad a mi persona y les puede dar diferentes tipos de estandartes. Les puede dar un estandarte verde, que significa que estamos empezando. Por ahí hay algunos elementos en donde no respondieron muy bien a las consignas del caso, no tenían clara la teoría aplicada a la práctica. Hay muchas dudas respecto a sus respuestas. Hay que mejorar. Luego, les puedo dar también un estandarte plateado, que significa que estamos a mitad del proceso, estamos por lograrlo, pero nos falta algo más. Y finalmente, un estandarte de oro, que significa batalla ganada, lo lograste, entendiste el tema, aplicaste la teoría a la práctica, genial. También, cada semana, trabajamos un foro. Este foro es asincrónico. El caso es sincrónico. Se los dejo a través del aula virtual para que ellos vayan revisando los contenidos. Pero el foro es asincrónico. Ellos lo trabajan fuera de clases, revisan los contenidos del aula virtual. De hecho, en cada foro ya van a ver más adelante que se les deja un material creado por mi persona específicamente para el curso, para que ellos puedan ver o un video o una lectura o alguna actividad y puedan responder a las preguntas, a las consignas que yo les planteo. Esto complementa el contenido del curso, de pronto porque lo profundiza o de pronto porque toca un aspecto que en clases no se está desarrollando. De esta manera, trabajamos lo que es el aula invertida. Ellos primero resuelven y luego vienen a clases con esos conocimientos previos. Y también, con la participación. Cada semana en clases, ellos tienen la oportunidad de preguntar cosas que aporten al contenido de la sesión, la oportunidad de responder las preguntas que yo planteo y que es para recordar conceptos clave, para precisar contenidos o también a través de la aplicación que usamos en la universidad que se llama Evaluados, que es una aplicación en donde ellos pueden acceder a través de su celular. Esa sí la pueden descargar los estudiantes de Playstar con su código universitario y responden a una serie de preguntas de cuestionarios que nosotros como docentes previamente elaboramos. Si participan en cada sesión, entonces también ganan puntos de participación. Y, por supuesto, si tienen aportes novedosos porque buscaron o investigaron. Entonces, cada semana tienen que hacer eso, ¿correcto? Muy bien. Además de eso, la aventura también consiste en que por cada caso que resuelven y de acuerdo al tipo de estandarte que coleccionan, ganan puntos. También por los foros y también en general por las participaciones. Entonces, gana la casa que más puntos acumule. También ellos tienen la oportunidad de cambiar los integrantes de los grupos previo a cada semana. ¿Cómo así? A veces en los grupos no todos los compañeros están cohesionados. Hay estudiantes que por temas personales no asisten o no se contactan con sus compañeros y suele suceder que lo buscan, no responden, no está enganchado. Entonces, la casa tiene la oportunidad de enviar a ese integrante al muro. El muro, en la dinámica de Juego de Tronos, es el lugar donde envían a las personas que de pronto no se han adaptado a la sociedad para que sean vigilantes de la noche. Cuidan de que personas que están más allá del muro, que son los caminantes blancos, no crucen. Entonces, es como de pronto ir a la cárcel, ¿no? Es como ir al calabozo en el monopolio. Para salir de allí, el estudiante tiene que hacer un, digamos, no diría la palabra negocio, pero sí conversar con otras casas y ofrecerles que van a trabajar duro para poder ser incorporados. ¿Qué gana la casa? Cuando la casa tiene mayor número de integrantes, tiene más puntos para las participaciones de foro. Entonces, es un beneficio con otro. Y si no logra este beneficio, se queda fuera del juego y no va a poder optar por los beneficios de esta competencia. Asimismo, el equipo ganador, una vez que ya definamos todo el puntaje, el equipo ganador, de manera interna, dialogando entre ellos, viendo de pronto quién se esforzó más o quién lideró el equipo, porque no necesariamente es el señor que originalmente conformó la casa. Por eso son las alianzas y las estrategias. El equipo ganador define quién es el rey y qué posición ocupan los demás miembros de este equipo, como es la mano del rey o los consejeros regales. Y a cada lugar que ocupa la persona le corresponde diferentes premios o beneficios. Y, bueno, entonces, en esta ruta de actividades nos desempeñamos en esta última unidad. Como les dije, ayer fue la batalla final. Nosotros utilizamos el aula virtual en el formato Moodle y para eso implementamos tareas donde generamos los casos que se comparten. Ya los casos los cargamos a través de Drive. Son compartidos mediante enlace. Los estudiantes de manera anticipada pueden acceder y pueden estar ya planteando cómo resolverlo. También compartimos a través de plataformas como Guacalit u otras también en el Drive los materiales de consulta para que ellos puedan acceder también. Y a través de los foros nosotros generamos, como pueden ver en pantalla, videos que en este caso fueron grabados por mi persona como docente a través de mi cuenta de YouTube, de mi cuenta oficial de la universidad en YouTube. Grabé un video a través de aplicaciones de Internet gratuitas. Lo colgué en Internet y ellos lo pueden reproducir porque un problema que tiene la clase presencial y que nos dejó el recuerdo de lo virtual en pandemia es que si no entendían un tema y de pronto por alguna premura o temor o algo que pasó, no podían preguntar, podían acudir a la grabación y recordar. Entonces, eso ya no existe en la presencial, pero hay temas que son tan importantes que de pronto se generan esos enlaces como aporte y uso de la tecnología. También ya les presenté las casas, la forma de seleccionar a los integrantes. Y bueno, las casas estuvieron conformadas. Utilizamos en este caso documentos de hoja de cálculo de la plataforma de Google Suite de nuestra cuenta institucional. La he embebido en mi presentación de Genially. Entonces, seguimos utilizando más recursos digitales. Y aquí colocamos los nombres de los integrantes de cada casa. Aquí podemos ver que hay una estudiante que fue salvada del muro. Y podemos ver también que hay dos estudiantes que han sido robadas de otras casas. Y esto demuestra la estrategia y la intención del equipo de seguir avanzando porque veían cómo semana a semana yo les iba dando el puntaje. Y obviamente la retroalimentación, porque esa es una parte súper importante. Cuando se resolvía cada caso, voy a permitirme retroceder un poquito. Cuando se resolvía cada caso, terminada la semana, antes y luego en la siguiente sesión, yo ya les tendría que haber dado a través del aula virtual la retroalimentación. Que el módulo me permitió hacerlo de manera escrita, con una hoja adicional o grabando un mensaje. Entonces, ellos ya sabían cómo les había ido y qué tal estaba la participación. Y cuando en clases se publicaban los resultados semana a semana, ellos mismos se sentían motivados para decir, sí podemos, nos falta un poquito. ¿Qué pasó? Entonces, ajustemos. No, no está funcionando con esta compañera. Robemos a estas integrantes. Entonces, hagamos una estrategia. Y esa estrategia los vinculaba más y más a la revisión de recursos. La participación durante las clases se incrementó, pero ya no sabía a quién darle luz a la palabra porque todos hablaban. Y eso es bastante motivante como docente. ¿Cómo acumulamos los puntos? Yo les decía que acumulamos a través de los estandartes, ¿verdad? Entonces, cuando una casa completaba el desafío, estandarte dorado. Cuando hubo otra casa, completaba el desafío a medias, por ahí, uno plateado. Y de pronto, cuando íbamos en proceso, uno verde. Posteriormente, también esto se traduce en puntos. Así, los estandartes dorados otorgaban 20 puntos, los plata 15 puntos y los verdes 10 puntos. También, las casas podían obtener espadas. Como yo les mostré en el foro, cada foro, porque son uno por cada semana, en realidad, tres foros, cuatro foros, perdón, les otorgaban un tipo de espada especial. En el Juego de Tronos, las espadas valirias son espadas elaboradas de un acero muy especial, de una región que ya no es habitable, que colapsó, que se llamaba valiria, de un acero de una aleación muy especial que ya no existe más. Esas espadas son de colección. Y entonces, cuando ellos completaban un foro y todos los integrantes participaban, ganaban esta espada de colección. Entonces, cuando un solo integrante del equipo participaba, ganaban un punto, ¿no? Pero cuando todo el equipo participaba, se duplicaba. Y finalmente, si coleccionaban las cuatro espadas valirias, todo el puntaje del foro obtenido se triplicaba. Esto al inicio, los estudiantes no lo captaron. Pero luego, cuando hicimos la sumatoria de puntos, sorprendieron cómo podían despuntar por haber hecho que todos los integrantes trabajen. Y es que esto demostraba justamente la organización interna y el trabajo colaborativo y la reflexión, porque los puntos no se daban simplemente por participar, sino atendiendo al contenido y la calidad de la participación de cada estudiante. También se otorgaban espadas, ya no valirias, sino comunes, que equivalen a un punto cuando, ya les mencionaba, participaban en clase, respondían a las preguntas, daban un aporte adicional. Así las cosas, los estudiantes se dedicaban a ganar puntos. A ganar puntos porque venían, veían como objetivo llegar a la meta. Todos querían ser reyes o reinas del juego de tronos. También hay castigos, como en todo juego, ¿no? En este caso, la muralla de hielo es el lugar donde se envía al estudiante que, como les mencionaba, no cumplía, no trabajaba, cuando no estaba identificado con el trabajo de grupo, y entonces era eliminado temporalmente hasta que otro equipo lo acoja. En este caso, si otro equipo lo acogía, no hay puntos para acogerlo, pero es una estrategia para ganar más integrantes y ganar más puntos de sus participaciones. Y otro castigo es el dios ahogado. Ese dios ahogado es una frase de otra familia, pero me parece interesante, que dice, lo que está muerto no puede morir. ¿Qué significa? Que allí donde una casa no valora a sus integrantes, son los que están trabajando todo el tiempo y los demás, por decirles, se la llevan gratis, no les apoyan, y le llama a la reflexión, esos estudiantes que no se sienten valorados, podrían ser robados por otra casa como estrategia para fortalecer a esa casa que quiere ganar el trono. Y esa casa que se ve en sus integrantes se encuentra de pronto en la angustia de saber, somos menos, ¿qué vamos a hacer? Y ojo que la evaluación de la unidad iba a ser grupal en método de casos. Entonces, se sentían de pronto preocupados y se ponían las pilas para empezar, no, de pronto en ese momento a hacer algo más por su trabajo. Así, entonces, nosotros fuimos acumulando estandartes. Nuevamente, utilizamos documentos de hoja de cálculo para poder mostrar los estandartes que cada casa iba ganando. Tuvimos una experiencia muy buena con una de las casas, Baratheon, que ganó tres estandartes de oro. Y, de hecho, fue la casa que al final ganó el juego de tronos porque estaban muy comprometidos desde el inicio, pero vemos también cómo progresivamente las casas o se mantenían o iban subiendo el nivel. También, nosotros vemos cómo los puntos acumulados se mostraron de esta manera. Así, los estandartes ganados, las espadas, las espadas de foro, la colección de espadas generaron un total en cada casa. Por ejemplo, de 245, 225, 247 puntos que hicieron que, como les dije, la casa Baratheon fuera la que más puntos acumuló y finalmente ganó. Dentro de esta casa, se eligió al rey y a la mano del rey. Teníamos este espacio también para colocar el nombre del estudiante y eso hacía que, al ser expuesto, nadie quisiera estar aquí. Lamentablemente, tuvimos un estudiante que fue enviado a la muralla de hielo por, de pronto, falta de comunicación. Entendiendo que la comunicación en un trabajo grupal es importante, pudo salir rápido y demostró su interés. De pronto, tuvo un pequeño problema, pero se superó. Y esa es la idea de que los estudiantes no sean indiferentes ante su propio aprendizaje. Y, bueno, en el ranking de las casas, semana a semana, les íbamos mostrando el puntaje y ellos les motivaba a decir, nos faltó un poquito, tenemos que dar un poco más. ¿Cómo hacemos? Y a pensar, ¿no?, que buscando información ganaban más puntos y los puntos por participación, no los de batalla, les ayudaban mucho en este ranking. Y, bueno, ¿cuál era la recompensa a todo esto? El equipo que mayor puntaje acumulara al terminar la unidad, ganaba el trono de hielo. Y todos los integrantes de esa casa iban a obtener, obtienen dos puntos adicionales en la nota de la unidad. Todos los integrantes obtienen un pase libre para una actividad en la siguiente unidad. De pronto, un caso, ellos están con muchas actividades en otros cursos, no necesitan hacerlo porque no es obligatorio. Si desean, lo pueden hacer. Y eso también les trae como oxígeno, ¿no? También el equipo elige sus títulos y, entre ellos, al rey. La rey y el rey van a obtener un punto en el examen final. Y eso se lo han ganado, pero a pulso, porque esta competencia ha sido, pero sangrienta, hipotéticamente hablando, ¿no? Un integrante del equipo por elección del mismo equipo obtiene 10 minutos adicionales en el desarrollo también del examen final, pudiéndose el final o el parcial a su elección. Cuando estamos hablando de educación universitaria, el tiempo y, de pronto, las ventajas que puedan obtener cuando ya están, de pronto, haciendo prácticas, estudiando idiomas, llevando varios cursos, es bien importante. Y cerramos esta presentación diciéndoles a los estudiantes que, finalmente, el verdadero, la verdadera ganancia, no son los puntos, sino el aprendizaje. Y, en cuanto a los resultados obtenidos, verdaderamente siento que sí se ha vinculado a ese aprendizaje, porque, en cuanto verifico el aula virtual, encuentro mayores intervenciones, no solo en cantidad, sino también en calidad. Comparándolo con los ciclos anteriores, donde, a veces, de 20 estudiantes, solamente 3, 4, y los de siempre, ¿no? Los que están pendientes participan. En esta oportunidad, las casas se han asegurado que todos sus integrantes participen. Al inicio, las calidades de las participaciones no eran, de pronto, las más resaltantes, pero poco a poco fueron mejorando. Y, en ello, tuvo mucho que ver también la retroalimentación. Tomó tiempo por dedicar la revisión de los contenidos en el aula virtual, pero valió mucho la pena. Fue bastante satisfactorio. Asimismo, también encontramos, en el aula virtual, mayor cantidad de intervenciones, tanto en cantidad y en calidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, las casas se organizaban para poder colocar un post. Dentro de ello, cada integrante iba replicando y estaban muy atentos a que puedan hacerlo dentro de los plazos anteriormente. En otros cursos, los chicos decían, profesora, se me venció el plazo, puede ampliar. En esta oportunidad, ni un solo pedido, porque sabían que si alguien lo decía, las otras casas iban a decirle, no, perdiste la oportunidad. Y había un control en cuanto a ello. Y todas las casas participaban, estaban pendientes. Y, como les dije, ¿no? La evidencia quedó en el aula virtual. También utilizamos otra aplicación, en este caso, ClassDojo, para poder medir la cantidad de participaciones. ClassDojo nos permite introducir, por ejemplo, nuestros propios avatars. Actualmente, antes no lo podía hacer. Y, entonces, le puse un avatar a cada una de las casas. Y, en clases, en vivo, mientras ellos participaban, le íbamos dando los puntos. Y ellos veían cómo subían, ¿no? Cómo iban subiendo poco a poco su puntaje. Y se sentían en control de ellos, sin saber, de pronto, cómo llevará el control del profesor, estarán perdidos los puntos, cómo iré. Ellos iban viendo. Y, entonces, se sentían, vamos, compañeros, tienes que participar. Al salir de clase, uno, yo me quedaba apagando la computadora, apagando el cañón. Y yo escuchaba, como ellos decían, tenemos que participar más. ¿Qué vamos a hacer? Tú tienes que hablar, tienes que decir esto. Entonces, había una motivación interna también de los estudiantes. Como les dije, este corresponde a un periodo anterior y, en la fase inicial, esta imagen, había mayores intervenciones, también de participaciones orales en clase y también preguntas, lo cual antes no encontraba mucho. Encontraba que los estudiantes sentían la confianza por esta dinámica de juego y de confianza de poder preguntar. Y la pregunta permitía profundizar y sacar dudas que pronto no solamente ese estudiante tenía, sino también los otros estudiantes. Nosotros también evidenciamos, como les decía, estas actividades colaborativas con método de casos en donde necesariamente los estudiantes tenían que trabajar juntos para resolver cada guía propuesta. Un caso real extraído de sentencias de la Corte Suprema, que nosotros traíamos a la clase, no a través de la sentencia, porque la sentencia no es un instrumento de aprendizaje, sino del caso que contiene para que ellos logren identificar en esos casos los temas teóricos que identificábamos en clase. Entonces, ellos vinculaban inmediatamente los temas que íbamos aprendiendo en clase con la utilidad para la práctica. Y entonces, motivados por la dinámica del juego y, además, saber que eso les va a servir a futuro, les ayudó a que todos pudieran participar y que, de pronto, los que más entendían el tema les explicaran a los compañeros que no lo tenían claro. Y esto siendo reforzado por mí como mi rol de docente en clase. Cuando el estudiante asume el rol de enseñar o explicar, se genera otra forma de aprendizaje. Y les ayudaba a buscar las palabras en su propio lenguaje sencillo, ya no técnico, para explicarle al compañero, haciendo que los conceptos teóricos abstractos aterricen, más aún vinculados con la práctica de temas reales que se dan en la vida cotidiana en el ir y venir del abogado. También podemos apreciar dentro de esas actividades colaborativas como ellos mismos presionaban a sus compañeros de manera interna para que todos participen. Pueden ver aquí la entrega de los trabajos donde me indican el 100% de participación. Y se veía en clase, se veía de pronto que si un compañero estaba distraído, el otro decía, oye, tienes que avanzar porque pronto no vas a quedar en el grupo. Y también la motivación de saber que la evaluación de este método de casos permite que sea también desarrollada de manera grupal. Cuando les brindaba la retroalimentación, que me costó, debo decir, como docente por el tiempo, pero encontré el momento, siempre les colocaba una frase vinculada al Juego de Tronos luego de darles el estandarte. Y les daba de pronto un estandarte dorado. Si lo hicieron bien, con una frase como, por ejemplo, cuando se juega el Juego de Tronos, solo se puede ganar o morir. Entonces, íbamos vinculando cada actividad a la temática del juego. Ya para terminar, tenemos una foto actual del resultado que tuvimos este ciclo donde tenemos al equipo de una sección donde ganaron con el estudiante del medio que fue coronada como reina y del otro lado a nuestro rey, a quienes además tuvimos una oportunidad de compartir con ellos en la coronación. Los delegados dieron sus palabras, delegados del curso, se sintieron bastante contentos con esta metodología. Quisieron repetirla en la siguiente unidad. No se puede. Trabajamos diferentes metodologías. De mi parte, para motivarlos, también les obsequié unos libros a cada uno de los ganadores, lo cual hace que ellos se sientan identificados. Y para mí, más allá de pronto toda la dinámica y el esfuerzo que representó, porque la verdad es que sí, fue muy interesante, es ver en ellos cómo se encuentran motivados para seguir en esta línea de un curso que en otras metodologías y en otras formas de trabajo pueda resultar pesado, pero con esta metodología innovadora y utilizando todas las otras aplicaciones y ventajas que el internet nos proporciona, nos ha ayudado a obtener mejores resultados. Bueno, no sé, de pronto les agradezco su atención pacientemente. Yo me he emocionado un poco porque la verdad que es una experiencia muy bonita ver y sentir que el esfuerzo que uno realiza como docente tiene frutos y los estudiantes también lo reconocen.